de acuerdo vamos a ver cómo se instala y cómo se trabaja con el Strapberry Perl Strapberry Perl es una de las versiones que hay de Perl para Windows hay otras versiones pero bueno esta es la más conveniente y además no hace falta instalar nada más la otra opción sería trabajar con CQIN y bueno pues está bastante bien porque con un entorno casi completo de Linux pero bueno pues requiere instalar una serie de cosas aquí simplemente se viene uno a la página web www.strapberryperl.com y descarga alguna de las versiones como veis hay dos versiones e incluso hay un preview de la siguiente versión de la 5.14 siempre se debe instalar la última versión simplemente por tenerla bueno yo ya me la he bajado no necesito bajármela otra vez nos vamos a descargar y bueno pues en descargas tendremos el Strapberry Perl y lo que hay que hacer es bueno pues darle para instalarlo entonces se instala como cualquier otro programa de Windows evidentemente hay que autorizarle para que permite instalarlo le damos a ejecutar y bueno pues ahí tendría que instalarse en un ratito no es tan fácil como darle siguiente, siguiente, siguiente varias veces yo no voy a hacerlo porque ya lo he hecho así que voy a cancelar la instalación y voy a mostraros que es lo que habría una vez que ya esté la instalación hecha cuando esté la instalación hecha lo que tenéis es una opción del menú que se llama Strapberry Perl que la veis precisamente aquí Strapberry Perl en realidad no es un entorno integrado de programación como puede ser el Visual Basic o cualquier otro sino que lo que da es un intérprete de Perl y para que se pueda trabajar con él fácilmente tenemos aquí la línea de órdenes la línea de órdenes se abre directamente en Documents y nosotros para trabajar y ejecutar los programas en Perl habitualmente lo haremos desde la línea de órdenes aunque también se puede ejecutar de las carpetas por ejemplo si tenemos un programa en Perl tal como este el clásico Hola Mundo simplemente printo Hola Mundo lo vamos a guardar en la carpeta en la que tenemos ahora mismo abierto el intérprete de la línea de órdenes entonces bueno si me deja Windows guardar esto pues lo guardaremos decimos guardar como y le ponemos pues Hola.pl la codificación que vamos a usar bueno podemos usar cualquiera se puede utilizar por ejemplo UTF8 o ANSI o la que queramos vamos a utilizar por ejemplo UTF8 aunque en realidad no va a haber demasiada diferencia lo guardamos como ya lo tenía por ahí vamos a reemplazarlo y ahora efectivamente comprobamos que tenemos aquí en este directorio el .pl para ejecutarlo tendremos que decir el camino completo para ejecutar Strapberry Perl que en este caso es Strapberry Perl Bing y otra vez Perl ¿vale? el programa es esta última cuatro letras y le decimos Hola.pl con lo cual efectivamente no lo ejecuta y pone Hola Mundo que no queremos estar continuamente trabajando con con una cadena tan larga pues lo que tenemos que hacer es cambiar el path para que sea más fácil de bueno pues más fácil acceder a a la orden Perl entonces le decimos el camino antiguo o sea el camino nuevo va a ser igual al camino antiguo esta es la forma de trabajar con las variables en la línea de comandos y luego le decimos pues todo el camino completo que hemos puesto antes Strapberry barra Perl barra Bing ¿vale? dejamos la orden porque aquí lo que le estamos dando es un directorio con lo cual ya cada vez que le digamos Perl bueno pues lo buscará en todos los en todos los caminos inclusive el nuevo que le hemos dado por ejemplo si le decimos Perl-V que es para averiguar la versión que hemos instalado pues nos dirá todo esto efectivamente nos dice que tenemos Perl 5 versión 12 sub versión 3 y ya podemos ejecutar también el programita en Perl llamando al intérprete de Perl que es efectivamente se llama Perl y bueno pues ahí lo tenemos